Tren Maya, AMLO cancela reunión con famosos, pide a Semarnat y Jonatur continuar con el diálogo. La tarde del domingo 24 de abril, la Presidencia de la República publicó un comunicado en el que anunció la cancelación de la reunión con famosos, integrantes de la campaña Selvame del Tren, para hablar sobre el impacto ambiental de la construcción del tramo 5 del Tren Maya. La conversación se tenía contemplada para el lunes 25 de abril. El presidente López Obrador había declarado que este encuentro se iba a realizar a puerta cerrada y sin asesores y que entregaría a los famosos documentos en los que comunidades indígenas respaldaban la construcción de esta obra. No obstante, un día antes del encuentro, la Presidencia anunció su suspensión debido a que varios invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. La Presidencia de la República señaló a las personalidades y activistas de Selvame del Tren y a los interesados, los invitamos a que visiten esa región de Quintana Roo y hablen con pobladores, comunidades indígenas y familias de ejidatarios que viven a lo largo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, a lo largo de la Riviera Maya. Así se enterarán que sí se informó y consultó a la gente. El comunicado señala que se ha consultado a las comunidades sobre la construcción de esta obra. Se menciona que se han realizado dos tipos de consulta, una a las comunidades indígenas y otra consulta abierta a la ciudadanía. Además, se señala que su realización ha contemplado la protección del medio ambiente y el patrimonio arqueológico, y se afirma que no se afectarán cenotes, ríos subterráneos ni cavernas. Tras esta cancelación en la conferencia matutina del 25 de abril, el titular del Ejecutivo señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, y sus respectivos titulares, María Luis Alvores y Javier May Rodríguez, serán los encargados de conversar con los famosos de Selvame del Tren. El mandatario sugirió a estas dos dependencias continuar con el diálogo con los artistas. Asimismo, reiteró la necesidad de que los famosos dialoguen con las comunidades habitantes de las zonas por donde pasará el Tren Maya, quienes, aseguró López Obrador, aprueban el megaproyecto. Por su parte, en el Twitter de Selvame del Tren, fue publicado un documento en el que los integrantes señalan que la cancelación del diálogo pone en evidencia que el proyecto carece de estudios de impacto ambiental y sustenta su preocupación por el daño que podría causarse a la selva y al acuífero maya. Los integrantes de la campaña reiteran que insistirán en sostener un diálogo respetuoso con el presidente López Obrador y procurarán que se sostenga la suspensión judicial de la obra hasta que se cuente con los estudios de impacto ambiental pertinentes. El 25 de abril, Eugenio Derbez publicó un video en Instagram donde señala que fue el único de entre los más de 70 artistas y ambientalistas que dijo que no asistiría a Palacio Nacional y argumentó que su ausencia se debía a cuestiones de trabajo. Asimismo, los integrantes que acudirían este 25 de abril a la reunión programada a las 6 de la tarde realizaron una conferencia de prensa en las afueras de Palacio Nacional para expresar su inconformidad sobre la cancelación del encuentro ya que, mencionaron, algunos de los asistentes venían desde Quintana Roo y ya se había confirmado la reunión con 10 personas, entre ellas artistas, integrantes de la sociedad civil y expertos y expertas. ¿Tú qué piensas sobre la cancelación de este encuentro? ¿Qué opinas de la construcción del Tren Maya? Compártenos tus comentarios.